Vamos a aprender otro acorde que se llama DO Está muy popular en los huaynos, el DO Son tres dedos Que van en forma diagonal desde la segunda y la cuarta, la quinta cuerda Entonces, vamos a hacer uno por uno El dedo uno en la segunda cuerda, primer traste El dedo dos en la cuarta cuerda, segundo traste El dedo tres en la quinta cuerda, tercer traste Una vez más, el dedo uno en la segunda cuerda, primer traste El dedo dos en la cuarta cuerda, segundo traste El dedo tres en la quinta cuerda, tercer traste Ahora, esto pueden tocarlo todos o pueden tocar solamente desde la quinta cuerda Muy bien A ver, vamos a cantar Vamos a cantar el Caballotinca Caballotinca también viene de Apurímac A ver, vamos a ver Señor Padro Santiago Caballotinca 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 Ahora nos falta otro acorde para terminar El La Entonces, con esto terminamos los cinco acordes básicos Dedo uno en la cuarta cuerda, segundo traste Dedo dos en la tercera cuerda, segundo traste también Dedo tres en la segunda cuerda, segundo traste Todos en el mismo traste Así A veces lo pongo juntos Llega de frente Entonces, en un solo golpe ahí Este acorde se llama La Pueden tocar las cinco cuerdas O todas las cuerdas Muy bien A ver, cantamos ¿Qué cantamos en esto? Vamos a cantar Haswa de mi tierra A ver Esta canzoncita yo aprendí de mi mamá Muy bonito Un poquito más lento que los carnavales apurimeños A ver Haswa de mi tierra Es una gran rosa Xen 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 Mata Sapa Y Nya Xen Manta Solo Y Y Nya Waking Tata Mayu Ap Waking Tata Kakanitin Aswangraxi Kutimuni Aswangraxi Kutimuni Ikachumpi Colorwatu Ikachumpi Colorwatu Sinturayman Wataykaamuy Sinturayman Rataykaamuy Entonces hemos aprendido 5 acordes básicos que con ellos ustedes ya pueden cantar cientos de canciones cada pueblito tiene tantas lindas canciones entonces no hay justificación muy fácil un solo acorde para tantas canciones ahora vamos a repasar un poquito todos este es el Sol Re Mi Do y La entonces ya tienen con todos esos para hacer la jarana gracias por mirar y ya pueden empezar a cantar gracias 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 gracias